Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy MB, vos ya lo sabes y en este video vamos a estar hablando, ey, ey, de una actualización vamos a estar hablando. Yo venía con un video diferente, yo venía a decirte que te voy a decir cuáles son los Players of the Week de la Champions, yo te iba a informar los primeros Players of the Week de la Champions que iban a salir este mismo día jueves. Yo venía a informarte qué pasa con los atacantes españoles que acaban de salir, entre ellos Saviola, Figo, Kluivert, yo te iba a mostrar el nuevo Vinicius que es impresionante, está totalmente roto, llega a 102 de media, yo te iba a mostrar cómo es un nuevo evento en el que también ibas a llevarte monedas, todo eso te iba a mostrar, pero lo tiré todo a la papelera de reciclaje, todo se fue a la basura, porque tengo que pensar diciéndote que el fútbol se actualiza, que hay una nueva actualización en el horizonte. Así que, muñeco, todo lo demás que te dije, también te lo voy a proponer en este video, pero allí es donde tenemos que comenzar con este repaso informativo. Así que no se pierda más tiempo y arrancamos, porque lo primero, es lo primero, hay una actualización. ¿Cuándo es la actualización MB? Este jueves, este mismo día jueves, no hay más que esperar. El 18 de abril, este jueves, llega la versión 3.5.0 de iFootball 2024, por supuesto, tendrás la cobertura más completa de esta actualización en el canal. Y te van a dar, como recompensa, como regalo, lo tendrás en tu bandeja de entrada, un trato aventurado. Entonces, me vas a preguntar, MB, ¿qué es un trato aventurado? ¿Le pongo sal? ¿Le pongo pimienta? ¿Es contenedor? ¿Se come con cuchara? ¿Es un postre? ¿Es una comida? No, no, no. Un trato aventurado es una apertura en una caja de 150 jugadores. Gratis, una apertura en una caja de 150 jugadores. Eso es un trato aventurado y lo vas a tener este mismo día jueves. Veremos con qué otra cosa nos sorprende en el caso de Konami, porque tenemos una actualización en el horizonte. Y también tenemos este mensaje que son sanciones contra los exploits. No hagan trampa. No hagan trampa. No sirve para nada, chicos. No sirve para nada hacer trampa, en serio. No lo hagan. Buenas noticias. Buenas. En la parte de los eventos tenemos dos esta semana. ¿Y por qué son buenas noticias? Bueno, porque los dos dan monedas. Entonces vas a tener el doble de monedas. 50 monedas. En el Spanish Clubs, lo tienes acá, te llevas 50 moneditas y los de siempre, los GP y entrenamientos de habilidades de siempre. Y después tenés en el eFootball Championship Open cuarto round este evento, en el que también cuando haces el segundo evento, o mejor dicho, el segundo desafío, ahí también te vas a llevar 50 monedas, entre otras recompensas. Así que me haces los dos mi muñeco y te llevas 50 moneditas. Che, te dije que te iba a decir cuáles son los Players of the Week de la Champions de este mismo día, jueves. Te dije que te iba a mostrar todos los entrenamientos de esta actualización en eFootball 2024. 2024, Saviola, Kluivert y Figo. Bueno, si no te lo había dicho, te lo repito. Y si ya te lo había dicho, entonces lo que no te dije es que te tenés que suscribir al canal. Es que ya no somos 20.000. Ya somos casi 20.300. Entonces, te me suscribís mi crack, me activás la campanita, llegás antes que nadie. Vas a poder ponerlo en los comentarios primero. Así porque nadie, nadie te va a ganar. Vas a llegar antes que nadie. Y por supuesto, si querés, me dejas un like, me dejas algún comentario que te lo leo y que te lo respondo. Así que, ya sabes, te suscribís. Es fácil, rápido y gratis. Y a mí me ayuda una barbaridad. Venga, vamos a la parte de contratos. Y aquí vamos a la parte de jugadores especiales. Y aquí vamos a la parte de Spanish League Attackers. ¿Dónde tenemos a Figo? A Kluivert y a Saviola. Dos son super top, otro macho menos. Macho menos. Primero, vamos a Luis Figo, que es extremo prolífico en esta versión. Activamos el potenciador y vemos que lo tiene en dribleo. Posición, velocidad y equilibrio. Ya te muestro mi entrenamiento para Lucho. Figo, que tiene todo este pack de habilidades, que sí, que le podés dar un disparo ascendente, un disparo descendente, una cosita así. Un tiro de larga distancia que le está faltando, pero es poquito. Son nimiedades, son pequeñeces, está muy completa la carta de Figo, que como atractivo puede jugar como segundo delantero y tiene stats para jugar allí. Y tiene stats para jugar allí. Después tenemos a Patrick Kluivert. En este caso ya no es más proteger el balón, ni hombre de área. En este caso es segundo delantero. No me gusta mucho ese estilo de juego, segundo delantero. Tengo a algunos jugadores con ese estilo y retrocede mucho en el campo, pero si lo sabes usar, sacas ventaja. Sube 32 niveles y ¿dónde tiene el potenciador? En control de balón, dribleo, posesión y pase al ras. Así que ya te lo muestro también al máximo nivel. Es una carta que dentro de todo está bastante completa. Tiene superioridad aérea, que no lo estoy viendo. No. Entonces le agrega superioridad aérea. Tiene cabeceador, que no lo estoy viendo. Sí, tiene. Tiene cabeceador en la segunda habilidad que tiene. Así que solamente superioridad aérea, por lo que vea, porque tiene pase al primer toque. Tiene remate al primer toque. Tiene centro con rosca. Tiene tiro a larga distancia. La verdad que está muy completo. Está muy completo, yo le pondría superioridad aérea. Entonces, no mucho más si querés. No, no. Eso solo. Superioridad aérea. Y la última carta, que sí, que es la más completa. Que es la más competitiva. Que es la más top. Que está rotísimo, mi viejo. Que está rotísimo, carajo. Es el conejito Javier Sabiola, que es cazagoles. Es el Owen argentino. O Owen es el Sabiola inglés, también podríamos decir. En este caso, el Sabiola es una carta muy parecida a la de Owen, con mucho más equilibrio que el inglés. Y es una carta extremadamente competitiva. Es fuertísima. Es meta, meta, meta. Pero meta en serio. Ahora te lo muestro. Al máximo nivel, un cazagoles muy ágil. Muy chiquitito. Realmente, un tipo que va a definir siempre muy, pero que muy bien. Y tiene muy buenas habilidades también. Le podés dar tiro de larga distancia. Que veo que no lo tiene. Le podés dar centro con rosca. Que veo que no lo tiene. De a poquito lo vas armando. Pero así como está, es espectacular. Sombrerito tiene. No, no tiene sombrerito. Le podés dar sombrerito también. Si querés. Que veo que no lo tiene. Tiene sombrero. Le podés dar sombrerito también. Si querés. Y no mucho más. Disparo ascendente, disparo descendente. Tiene algún disparito, si querés. Le podés dar algún pase en profundidad. También le podés llegar a dar. Como algunas de las habilidades. Ahora te muestro el entrenamiento al máximo nivel. ¿Qué otras cartas son competitivas? Tres en particular. Las de los equipos grandes. Obviamente, Antoine Griezmann. Que es jugador de huecos. Y sube 35 niveles. Obviamente, Ferran Torres. Que es extremo móvil. Y que sube 29 niveles. Y obviamente. Ay, mamá. Mamá. ¿Y este muñecón? ¿Y este muñecón? Ahora te lo muestro. 35 niveles. Yo te diría. Es el cuarto epic. Porque entre Vinicius. Y Kluivert. Que me toque Vinicius. Bueno, yo no hago aperturas, ¿no? Porque soy pobre. Pero sacando que yo sea pobre. Si me tiene que tocar alguno. Que me toque Vinicius. El nuevo Vinicius de 102. Realmente impresionante. Te muestro los entrenamientos. Y después pasamos a los Players of the Week de la Champions. Muñeco. Te van a gustar, ¿eh? Es que te van a gustar, papucho. Es que te van a gustar. Mirá. Pasamos rápido a nuestro navegador. Y allí. Tenemos el entrenamiento de Luis Figo. Si querés. Podés copiar. Podés pegar. Este es mi entrenamiento para Luis Figo. Te muestro los stats que están por acá. Queda muy completo, ¿eh? Buena velocidad. Buena aceleración. Velocidad podría ser más, ¿no? Pero la aceleración está muy completa. Recordá que falta el potenciador. Acá, así como lo ves, falta el potenciador. Por ejemplo, en equilibrio se va a quedar en 90. Por ejemplo, la aceleración se va a quedar en 95. Por ejemplo, el regate va a tener 95. Por ejemplo, la conservación de balón va a tener 95. Y se va a quedar en 102 de media. Una carta brutal. La de Lucho Figo. Copias, pegás. Si querés. Después tenemos la carta de Patrick Kleiber. Que tiene el potenciador acá. En la parte técnica. Va a tener 91 en control de balón. 82 en regate. 85 en conservación. Y 77 en pase al ras. Es una carta que no me parece extremadamente competitiva. No. Hay cartas mejores. Y la verdad es que de las tres es, por lejos, la más floja. No me gusta para nada la carta de Patrick Kleiber. Que no quiere decir que sea mala. Simplemente quiere decir que no me gusta. Y nada más. Yo no soy quien para decir si una carta es buena o mala. Si puedo decir una carta me gusta o no me gusta. Es ambidiestro, la verdad. Bueno, casi ambidiestro. Tiene muy buena precisión con el Pimalos. Pero me parece medio tosco. Medio troncón. Ahora, este muñeco. Ay, mamita querida. ¿Qué hago yo con él? ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Qué locura. Me cago en Dios. Qué locura. Velocidad 92. Aceleración 99. Amigo, aceleración 99. 1,68 mide esa viola. Aceleración 99. Está rotísimo. Equilibrio 96. Hay que... Difícil sacar la bola, ¿eh? 90 en conservación de balón y equilibrio 96. Difícil sacar la pelota. A Saviola, resistencia 85. Realmente espectacular. Esta carta debería llegar a 101, 102 de media. Realmente espectacular. Buen finalizador. Súper rápido. Súper ágil. Una carta extremadamente competitiva. La del conejito. ¿Y qué más tenemos por aquí? Los atacantes. Me gusta Griezmann. Este... Perdón. ¿Mostré el entrenamiento para Saviola? Acá está. Por si alguien no lo había visto. Este es mi entrenamiento para Antoine Griezmann. Le bajé un poquito algunas cosas. Le subí un poquito otras. Y me queda en 100 de media. Es para jugar como segundo delantero. No es para jugar como MO. Si lo querés para MO. Le bajás un poquitito en el stat de aceleración quizá. Y le vas dando un poquito más de pase. Le bajás un poquito de finalización. Y también le va dando pase. A mí me gusta como segundo delantero. Que se desmarca. Pisa el área. Y con 90. Define como los dioses. Ferranto. Ferranto. Que tiene estos numeritos. También me gusta. Le subí un poquito la finalización. Para que no se me quede tan tronco abajo del arco. 98 de media. Para el extremo móvil del Barça. A que lo den es con este entrenamiento. Ahora. El cuarto epic. Es esta cartita. Pero a mí me vas a tener que explicar. A mí me vas a tener que explicar qué es esto. No, no, no. Es que te escucho. Te escucho. Explícame qué es esto. Decime qué es esto. Qué es esto. Qué es esto. Qué es. Es una locura. Eso es lo que es. Es una puta locura. La carta de Vinicius. Es una putísima locura. Ahora ya tiene velocidad. Que sabíamos. Ya tiene aceleración. Que sabíamos. Ya tiene un dribleo. De como ninguno. Que ya sabíamos. Ahora tiene finalización también. Tiene 90. Es que es una locura. Es que es una locura. Lo querés poner de 9. De centro delantero. Puedes jugar. Lo querés como extremo. Puedes jugar. Lo querés como MDI. Puedes jugar. Está rotísimo. Una carta impactante. La de Vinicius. Para mí. Mejor que el Epic. De Clivert. De Clivert. Así que. Olvidate. Si tenés esta carta. Amigo. ¿Quién te para? ¿Quién te va a parar con el destrozo que vas a hacer? Nos metemos ahora en el terreno de la información. Por supuesto. Y en ese contexto. Tenemos que hablar de los Players of the Week de la Champions. Que van a estar viniendo este mismo día. Jueves. En el Fútbol 2024. A ver. ¿Vos qué pensás? ¿Hay jugadores de la Players of the Week de la Champions o no hay? ¿Habrá o no hay? ¿Por qué tengo la duda? Porque son solamente 4 partidos. Estamos en cuartos de final. Como no toman en cuenta. Ojalá esto cambie. Pero como no toman en cuenta los partidos de la UEFA Europa League. Que es la segunda copa en importancia. Me parece que son pocos partidos. 4 para ser Players of the Week. Desde ya vas a tener que elegir más de 2 por equipo. O 2 por equipo. Pero si elegís 2 por equipo tenés 8. Así que vas a tener que elegir 3 jugadores de un equipo. Es como demasiado. Salvo que elijan jugadores de la UEFA Europa League. Ahí cambiaría el panorama. En el caso de que haya. Yo tengo dudas. 50 y 50 pongo. 50% que vienen. 50% que no vienen. Tengo serias dudas. En el caso de que vengan se me ocurren 2. El primero tuvo una actuación fantástica. Es Rafinha. Hizo 2 goles. En el Parque de los Príncipes. Y se alzó como la figura del Barcelona. En el 3-2 o el 2-3. Mejor dicho. De Barça ante Paris Saint Germain. Debería estar viniendo con un 99 o 100 de media. Si lo querés. Y la segunda que me parece que tiene que venir. Es Bardiol. Josco Bardiol. Que decidió hacer una aventura ofensiva. Pasar al ataque. Nada menos que contra el Real Madrid. Pegarle de derecha cuando el tipo es zurdo. Y clavarla en el segundo palo. ¿Qué es esto? Si vos usas un lateral izquierdo. O un central. ¿Qué haces pegándole ahí? Bueno, mirá lo que hago. Pumba. La clavo en un palo. Estos dos jugadores deberían estar viniendo. Quizá Bardiol como lateral ofensivo. Quizá Rafinha como extremo prolífico. Si hay jugadores de la Champions este mismo día jueves. Para vos. ¿Hay jugadores de la Champions o no hay este mismo día jueves? Muchísimas gracias mi viejo por llegar. Hasta acá nos vemos en el próximo video. Y chau. Hasta luego.